Se concentraron frente al Ministerio de Obras Públicas para entregar una carta a la ministra de Vivienda, Michelle Sol. Muchos de ellos habitan en municipios de los departamentos de La Paz y Sonzonate. Aseguraron que durante años han solicitado un documento legal que ampare la propiedad de sus notificaciones sin tener respuesta. La Casa Presidencial nos envía para acá, nos da una carta en donde se nos dice que es la ministra quien se va a encargar de todo esto. Hasta esta fecha nosotros no hemos tenido una respuesta. Es una porción nada más que representamos de todos los departamentos que estamos afectados a nivel nacional. Somos 10 departamentos que estamos organizados. Dijeron que al no contar con este documento los excluye de muchos servicios. En este caso el acceso al agua potable, el acceso a un buen camino hacia sus casas porque muchos de estos lugares no tienen una pavimentación dentro de las notificaciones. Ser conscientes de que todas estas personas ya pagaron sus lotes hace más de 30 años. Entonces es un derecho que ellos tienen. Fueron atendidos por una delegada del Ministerio de Vivienda. Para Teleprensa Canal 33, Junotan Vázquez.